Hola ¿Dónde vamos? A Puta Aventura ¿Seguro? Te estamos engañando Es mentira Vamos a Chale de los Yayos Mentira, porque por aquí no se va ¿Cómo estás Aitana? Bien ¿Nos vamos a la Porta Aventura? Ya estamos ¿Estás preparada? ¿Dónde vas a subir la primera vez? En el Zambala ¿En el Zambala directamente? Sí ¿Seguro? Vale, vale Vale A ver, enséanos el plano Estamos A ver, ¿dónde vamos a ir? Silvia, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ven Este es el pueblecito, mira, la fuente está aquí Silvia Por allí Claro, claro, muy bien Por allí Y luego tenemos que ir Por allí Por allí Por allí Por allí Hola ¡Aitana! Silvia Silvia oso Kilimor Silvia 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 Están seguros, eh подт las uh Silvia ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No K beide ¡Oh, madre mía! madre mía ahora un video comiendo no te caes ¡Veña! 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 ¡Aitana! ¿Lo tenemos claro, eh? ¡Nos vamos a mojar un poco! ¡Ayol sobre todo! ¡Yupi! ¡Uuuh! ¡Aitana! ¡Hola! ¡La mano y la mano! ¡Mujeré la manu! Nooo... Espera, que voy a poner así. Es que no puedo, que me estoy cayendo, Silvia. Al agua. Bien, bien, Silvia, bien. Tome la mochina. Aitana, saluda. ¡Hola! ¡Me tiemblan las piernas! ¡Os quiero ver a todos, eh! ¡Ya vamos, Silvia! ¡Venga, vamos! ¡Al agua! ¡Me cago en la hostia! Que está más abajo, está en el medio de la caída, eh. ¡Cómete, está en el medio de la caída! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, la foto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Jajaja! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esther, sigue en la cámara! ¡Nos vamos a chupar! ¡Nos vamos a chupar! ¡Que nos van a tirar! ¡Nos nos chupamos! ¡Ahí está! ¡Y mira! ¡Olé! ¡Otra vez! ¡La coca y el calor! ¡El chorro! ¡El chorro! ¡El chorro! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Está! Os han tirado la foto eh! Os han tirado la foto ahi... ¡Hostia! ¡Ya me mojó yo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Menos mal que os toca a vosotros! ¡Madre mía! ¡Chaván! ¡Que chupada llevamos! ¡Hustia! ¡Ella te la dejó Javi! Vaya chupada, tío ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Pero vamos, carajo! ¡Ay, qué frío al lado! ¡La itana no se ha mojado, papi! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Tú, tío! ¡Vaya chupada! ¡Ahhh! 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 ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Flipas! ¡Como monos! ¡Bravo Aitana! ¡Bravo! ¿Te has ido para un lado? Es que cuando hemos ido recto había un palo. ¡Si te pegamos! ¡Hemos ganado! ¡Qué pasada! La bolsa se me ha ido para allá y la agafa en mi cabeza. ¡Mira! ¡No las tiene las gafas! ¡La agafa de sol! ¡Para, para! ¡Stop, stop! ¡Se me fue la olla, tío! ¡Es still romantic! ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¡Daisy! ¿Has visto a Woody? ¡No! 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 ¡Es un regalo, no hay nada! ¡Una cultura que es felicidad! ¡Es magia y nada más! ¡Una aventura de esa manera! ¡Es un regalo, no hay nada! ¡Una cultura que es felicidad! ¡Es magia y nada más! ¡Es un regalo de minutos a la fiesta de la fantasía! ¡Es un regalo que se llama! ¡Una aventura! ¿Puedes asignar? ¡Sí! ¡Hola chicos! ¡Vamos a asignar! ¡Vamos a asignar! ¡Vamos a asignarle detrás! ¡Sí! ¡Estás cyt Cuéntamelo, cuéntamelo Cuéntamelo Chicas, ¿dónde vamos a subir? Aquí vamos a subir, ahora Nos vemos en el autobisclage Nos vemos en el autobisclage Y nos vemos en el Filipe Y nos vemos en el Filipe Y se va y a la mano, la mano Ahora te va a mojar Ahí va y vosotras Ahí va y vosotras Chicas Hola Hola Gaitana Dí adiós Chicas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mira cámara! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Mira dónde estamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Que puto Pokémon! ¡Que puto Pokémon! ¡Esto! 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 ¡Un besito! ¡Dale un besito! ¡Un besito! ¡Esto! 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 ¡Gracias! ¡Esto! 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 ¡Está! Gracias.